Por culpa de ese gil Por culpa de ese gil Acá en el baile se va a podrir La vacancia ya está cansada La gita haciendo palmas Para que se arme el motín Por culpa de ese gil Por culpa de ese gil Acá en el baile se va a podrir Para que se arme el motín Para que se arme el motín Mira que hoy vas a morir Mira que hoy vas a morir La vacancia ya está cansada Gracias.